El presidente Evo Morales se reunió con la Coordinadora Nacional para el Cambio con Alcam y se debatieron temas centrales como por ejemplo la problemática en salud. Además de ello se ajustaron detalles sobre la reunión que se va a realizar la próxima semana en Cochabamba donde van a participar más de 40 países. Quiero informarles que hemos tocado un tema central del país, el tema de salud. Hoy hemos coincidido en que se debe transformar la salud a través de una ley de salud que se lo va a ir debatiendo, se va a ir trabajando, pero sin afectar a nuestras cajas. La reunión entre la Coordinadora Nacional para el Cambio y el presidente Evo Morales además del vicepresidente Álvaro García Linera y parte del gabinete duró alrededor de cinco horas donde se debatieron dos temas de relevancia, uno de ellos sobre la salud y el otro sobre la Conferencia Mundial de los Pueblos que debatirá la construcción de una ciudadanía universal y un mundo sin muros que se realizará entre el 20 y 21 de junio en Tiquipaya, Cochabamba. Donde van a participar más de 40 países del mundo, 1.500 delegados nacionales, alrededor de 1.000 delegados internacionales, La conferencia de Tiquipaya fue convocada luego de que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump materializó la expulsión de migrantes y la intención de la construcción de un muro entre aquel país y México.